Si estás buscando víctimas para sacrificar Todo peor al frente No es suficiente, no es fuerte para evitar No la voy a hacer que caiga hoy Resistiendo es como hoy Y no sirve si eres de una razón Para el cazador Sentenciándonos, todos no brindan Y también a usar la acción Gritando a nuestro ordenador Que está aquí a proteger Desperrándolos Voy a devortar ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? No es nada Y que está aquí a proteger No es nada Muchas gracias Y aunque hayas intentado traspasar la suya luz No voy a ser quien caiga hoy Resistirnos con Silencio a todos, toda una vida nueva Queda un salvación y cada uno es tu arrepentador Desafiándote, despertándonos Voy a devolver a quien soy Silencio a todos, que da un salvación Gritando a nuestro alrededor Desafiándote, despertándonos Voy a devolver a quien soy ¡Suscríbete al canal!